Requerimiento de personal El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, en cumplimiento del Sistema de Administración de Personal, requiere incorporar a su equipo de trabajo para la presente gestión el siguiente personal. Psicólogo para gabinete psicoeducativo Requisitos esenciales Psicóloga, titulado de la carrera de psicología, experiencia profesional mínima de un año o en cargos similares, sólidos conocimientos de la ley 548, código niño, niña y adolescente, ley 603, código de las familias, ley 348, ley del código penal y su procedimiento y otros relacionados al área de atención y protección de derechos. Tener amplios conocimientos en abordajes psicoeducativos y terapias psicológicas, tener experiencia en manejo de los test psicológicos, programas de intervención en problemas y trastornos de aprendizaje, conocimiento de estrategias de trabajo de prevención sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes, buenas relaciones humanas y empatía social, manejo del idioma quechua. Las personas interesadas deben presentar su currículum vitae debidamente documentado acompañado de una nota dirigida al alcalde hasta el día lunes 27 de mayo del presente año a horas 4 de la tarde en Secretaría del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito.